Y las paradojas de la vida, precisamente las autoridades se preparan para la celebración del Día de la Mujer este fin de semana. Según la policía, la idea no es sólo prevenir peligros a las damas, también evitar que los famosos borrachos se tomen las calles. ¿Cómo me le va, Sebastián? Buenas noches. Jonathan, buenas noches. Recordemos que en las fechas especiales o previos a las fechas especiales como será este fin de semana, las autoridades realizan operativos debido a que normalmente se presentan más inseguridad, más riñas, pero también más siniestros viales, debido a que muchos de los conductores para festejar estas festividades, pues, conducen bajo los efectos del alcohol. Por eso se van a llevar a cabo ciertos operativos. Presten atención a las recomendaciones de la policía de tránsito. Este fin de semana será previo al Día de la Mujer y como en varias ciudades de Colombia, es una de las fechas donde normalmente se presentan algunos siniestros y agresiones. Por eso la policía de tránsito realizará operativos para evitar accidentes. Para estas fechas especiales en donde el consumo del alcohol aumenta, en donde definitivamente registramos mayor movilidad, especialmente en horas de la noche, tenemos unos controles especiales para evitar el exceso de velocidad y evitar que conduzcan en estado de embriaguez. Así que tenga en cuenta si va a salir este fin de semana a comprar sus regalos, planee su viaje y sepa dónde va a ir y dónde parquear. Que no excedan los límites de velocidad, que respeten las señales de tránsito, es importantísimo para el tema de ciclistas y motociclistas que utilicen sus elementos luminosos y muy especialmente a aquellas personas que van a salir fuera de la ciudad para que tomen y realicen, planee su viaje con tiempo para evitar contratiempos. Recuerde que el conducir bajo los efectos del alcohol es una de las principales causas de accidentalidad y siniestralidad con fallecidos. Por eso tenga precaución este fin de semana. Bueno, y a propósito de mujeres, aunque el Día Internacional de la Mujer está lleno de polémicas, en el país sigue siendo muy importante. ¿Qué dice Fenalco, Joan? Jonathan, según Fenalco, Bogotá se espera que producto del Día de la Mujer durante este fin de semana y la próxima semana las ventas incrementen por lo menos en un 15%. Además señala que muchas personas van a aprovechar el día sin IVA para comprarle un obsequio a la mujer. Se acerca la celebración del Día de la Mujer y Fenalco, Bogotá, estimó una inversión por parte de la ciudadanía superior a los 100 mil pesos. La gente empieza a celebrar desde este fin de semana y el fin de semana posterior todavía están celebrando. Además tenemos dentro de estas fechas el primer día sin IVA este año y pues del 87% que son las personas que nos dicen que celebran el Día de la Mujer, el 18% hace las compras del regalo que le quieren dar ese día, el viernes 11. Se estima que el 35% de las personas invertirá en flores, el 17% en chocolates, el 14% en ropa o accesorios y el 13% en cenas o almuerzos. Tenemos una esperanza importante en el incremento de ventas durante toda esta semana por el Día de la Mujer y muy especialmente por el Día sin IVA. La esperanza que tienen por Día de la Mujer los comerciantes es del 15%. Esperan incluso que aumente la mercancía por parte del comercio. Estamos viendo que vamos a tener un día sin IVA, además estamos viendo un dólar con tendencia a la baja que de todos modos empieza a generar posibilidades para las personas que tienen que importar productos. Aseguran que se fortalecerán los controles frente al uso del tapabocas. Hay una mayor tranquilidad porque el número de contagios ha disminuido, pero nosotros insistimos en los espacios cerrados hay que continuar cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. La pandemia no se ha acabado. Si bien hay menos contagios, debemos continuar con todos los cuidados para evitar temas que lamentar posteriormente. Por lo menos el 41% de los bogotanos hará uso de la tarjeta débito como método de pago.